Es la interedición de las postas que nosotros realizamos por la vida, que tienen como único propósito transformar los kilómetros corridos en donantes de médula ósea. Las dos primeras ediciones las realizamos en la provincia de Tierra del Fuego, uniendo Río Grande y Ushuaia, 217 kilómetros aproximadamente cada año, que se transformaron en muchos donantes. El primer año más de 400 y el segundo año llegamos a casi 600. La tercera edición se realizó en la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita, la cuarta en Concepción del Uruguay, hasta Baza Bilbaso, en la provincia de Entre Ríos. Y en esta oportunidad largamos una posta internacional, digamos, porque lo vamos a hacerlo desde la frontera paraguaya-argentina, pasando por Clorinda hasta Formosa capital. ¡Qué bueno, qué bueno! Realmente es un esfuerzo muy grande que hacemos, en donde cada uno de los corredores que participa son corredores que llegan con recursos propios a la provincia de Formosa. En este caso, la Fundación traslada el evento a esa provincia para dar participación a los corredores, no solo de Argentina, sino que en esta edición se suman muchos corredores paraguayos. ¿Y cómo tienen que hacer, María de los Ángeles, las personas que estén interesadas en participar, consultarte si ya está abierta la inscripción para los corredores? Bueno, acá es, digamos, la aclaración muy buena de tu pregunta. No es una carrera competitiva, sino que hay un equipo de corredores formados que tiene la responsabilidad de unir esos 120 kilómetros portando la bandera de la Fundación Espera por la Vida. Sí, la gente se puede sumar y es nuestro propósito por el cual nosotros hacemos este evento, registrándose como donante de médula. Hay muchas personas, en su mayoría niños, que están esperando de la decisión de todos nosotros para poder vivir. Y mi mensaje a lo largo de la República Argentina y en los lugares del exterior en donde he podido llegar es que nosotros podemos dar vida en vida. Realmente hay situaciones muy difíciles que se viven en la familia de Espera por la Vida, en donde hay niños que están aguardando de esa decisión de nosotros, de registrarnos como donante de médula y ser una posibilidad de vida para todos aquellos que están esperando. Tierra del Fuego no está exento de esta realidad. Lamentablemente se van sumando nuevos casos, entonces siempre estamos pidiendo a la gente que tome conciencia, que no espere a que la persona que espera ese tramplante de médula ósea sea alguien conocido, sino que se lo haga por el hecho de ser solidario con quien correspondiera. Porque en el caso de ser compatibles, entonces es muy probable que nosotros seamos compatibles con personas de otras partes del mundo que entre nosotros mismos. Entonces dar con la esperanza de poder salvar una vida, no importa de quién, lo importante es que debemos acrecentar la cantidad de donantes porque hay solo una posibilidad en 40.000 que nosotros seamos compatibles. Bien. Y si no se acrecienta la cantidad de registrados, ese porcentaje nunca va a disminuir. Entonces, ante esta realidad en la que si me tocaran en la familia, solo hay un 25% de probabilidades que seamos compatibles, el 75% restante somos todos nosotros. Tu audiencia, la gente que se suma a la página de la fundación, la que se interioriza, la que va después al hospital, en este caso en Río Grande, en donde se pueden registrar como donantes de médula ósea. Bien. Entonces, es muy importante que nosotros en la provincia tenemos a partir de hoy tres registros, uno en Río Grande y dos en Ushuaia, en donde el hospital regional se suma nuevamente con el registro de donantes de médula ósea en la clínica San Jorge, en el banco de sangre. Entonces, hay localidades en donde yo he llegado y no tienen el registro y deben trasladarse. Aprovechemos la facilidad que tenemos nosotros porque no hay riesgo, no hay ninguna intervención quirúrgica, no hay punción, hay un gran desconocimiento. La donación de médula ósea es una simple donación de sangre, cuyo primer paso es acercarse al registro y dar la muestra para entrar dentro del registro mundial de compatibilidad. Para ello, toda persona que tenga entre 18 y 55 años de edad, pese más de 50 kilos y se encuentre en buenas condiciones de salud, donando una unidad de sangre, ya va a quedar registrado en el registro mundial de compatibilidad. Muy bien. Es excelente toda esta información, María de Los Ángeles, que nos estás brindando porque todavía hay muchas personas que quizás desde el desconocimiento tienen miedo, ¿no? No se animan a realmente registrarse en esto que mencionas. Así es. Entonces, nosotros por ahí, que tengamos poco tiempo ahora para explicarlo bien, yo le pido a la gente que se sume a la página de la fundación, que se interiorice, que consulte todo lo que dude, porque para eso estamos. Y como siempre digo, lamentablemente a nosotros, en mi familia, nos ha tocado perder un familiar y conocer ese dolor, ese desgarro y esa agonía que significa estar a la espera de la decisión de otros para poder vivir. Y lo que yo trato, busco y siempre lo voy a recalcar es que yo quiero que ustedes no sufran lo que nosotros hemos vivido como familia, porque realmente es muy triste. Yo hace ocho años que vengo corriendo sin ser maratonista, habiendo completado circuitos solamente y con el único propósito de que la gente se registre como donante de médula. Agradezco profundamente a la Municipalidad de Ushuaia, al Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia, a toda la gente de gobierno y en esta oportunidad al vicegobernador Arcando, porque cuando le presenté el proyecto de edición de las postas, no dudó en darme todo el apoyo en la difusión, porque ahí está el centro de todo. Cuanto más se difunda, más información tiene la gente y más esperanza de vida para los príncipes y princesas de la fundación que están esperando de la decisión de todos nosotros para poder tener una vida sana, una vida de niño, un niño que pueda correr, que pueda saltar, que pueda disfrutar por todos los años de vida, porque lamentablemente muchos niños están postrados en cama, otros niños no tienen ni siquiera vías para hacer quimioterapia. Entonces, desde todo esto que me ha tocado vivir y de todo lo que voy viendo en esta familia, yo sueño un futuro de niños sanos y creo que la comunidad también, porque todos tenemos dentro de la familia o de los amigos a alguien, un niño, y realmente hay que estar involucrado, ser solidario sin estar esperando que te toque, porque hay una delgada línea que separa la solidaridad de la indiferencia. Entonces, tratemos de pasar del otro lado, en donde es una donación en vida, no hay que esperar a morir para ser donante de médula ósea. Nosotros este año hemos tenido, luego de varias campañas de la fundación, una persona que ha resultado donante compatible con un niño de Chile, y realmente eso hace que te dé empuje, que te dé fuerza para seguir, y es lo que yo le pido a la gente que me apoye, que en Río Grande también se sume, necesitamos más apoyo en Río Grande, en Torwin hemos logrado avanzar mucho, en Ushuaia también, entonces queremos armar eventos de difusión en Río Grande, y ojalá que nos estén escuchando, y que podamos hacerlo para que la comunidad se involucre, para que todos seamos donantes de vida. Muy bien, María de los Ángeles, estamos ya al borde del final del programa de hoy, te agradecemos esta comunicación, te agradecemos este mensaje que le das a todas las personas que te quieren escuchar, como dice el lema de la Fundación Espera por la Vida, dona vida en vida, nos quedamos con eso, que los busquen en las redes sociales, tienen una página, esperaporlavida.org, también allí los pueden buscar y leer toda la información que vos vas publicando.